En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, También les dijo, Aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pescado le dé una víbora, o cuando le pida huevo le dé una lacrán? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Quizás sería bueno comenzar esta reflexión por las últimas palabras del Señor cuando les dice, Ustedes que son malos, que fuerte, que fuerte porque como que esas palabras no las tomamos mucho en cuenta de parte del Señor, porque muchas veces nos creemos buenos. ¿Por qué? Porque no matamos, porque no robamos, porque no cometemos adulterio, ya decimos, yo creo que soy bueno, soy buena gente, un autocalificativo. Y el Señor dice, ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos. Entonces, de aquí partimos. ¿Por qué? Porque la reflexión gira en torno a la oración, en la insistencia y la perseverancia que debemos tener ante la oración. Entonces, Jesús dice el Evangelio que un día Jesús estaba orando y los discípulos le dicen, enséñanos a orar. Primero, reconocer la necesidad de la oración. Necesitamos saber orar. Y Jesús les enseña, tenemos redactado aquí, el Padre Nuestro como lo conocemos. Y más que una técnica de oración, más que recitar palabras, que debemos tener mucho cuidado nosotros, los católicos nos pasa mucho, que recitamos palabras. No es que sea malo, pero no es la única manera de orar. Y a muchos católicos les pasa. A mí me ha tocado decirle a algunas personas, de penitencia dedico un momento de oración ante el Santísimo. Y me dicen, ¿y qué voy a rezar? Vas a orar. Platícale a Dios. Alábalo, adóralo con tus propias palabras. Pero es que no estamos acostumbrados. Nos acostumbramos a una cuestión mecánica, repetitiva. Y hay que aprender a orar. ¿Y cómo se aprende a orar? Orando. ¿Cómo aprendiste a caminar? Caminando. Entonces, nosotros tenemos que aprender que nos dirigimos primero a un o al Padre. Jesús dice, cuando ustedes oren, digan Padre, Padre. Y esto tiene que llevarnos a tomar conciencia de a quién nos estamos dirigiendo. Dios es Padre. Y a Él le hablamos con confianza. No voy a reflexionar o no voy a meterme a cada una de las peticiones. Pero sí decir que a ese Padre que tanto nos ama, nos dirigimos en todas nuestras necesidades. Porque a Él le preocupan todas nuestras necesidades. Y Él se ocupa de todos nosotros, pero podemos decir de todo yo. Mis necesidades espirituales, materiales. Tenemos que confiar en Él. Danos hoy nuestro pan de cada día. Pero atención a esto. Y aquí sí me detengo. Le decimos, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Entonces, hay que recordar que en la medida en que yo perdone, Dios me va a perdonar. Si guardo rencor por algo que me hicieron, si no quiero perdonar, si sigo empecinado en ver lo que el otro me hizo, pues estoy cerrando automáticamente mis puertas al perdón de Dios. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con esto. Perdona, Señor, nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Perdona mis ofensas como yo perdono. Señor, como yo perdono, Tú perdóname. Señor, si yo no perdono, Tú no me perdones. Es lo que estoy diciendo. Entonces, que mejor perdonemos. Conlleva el perdón. ¿Por qué? Porque si le llamo padre y mi hermano también le llama padre, pues es mi hermano. No debo romper ese vínculo. Si yo perdono, Tú perdóname. Entonces, va unido el Padre nuestro al perdón a mis ofensas, que nos dirijamos siempre al Señor. Pero el Señor también une toda esta petición a lo que dice al final. Pidan y se les dará. Hay personas que dicen, es que yo le he pedido mucho a Dios, a lo mejor me falta fe. Tranquilo, a lo mejor tienes fe. Pero también dice otra cosa. Busquen y encontrarán. Buscar su voluntad. ¿Cuál es tu voluntad en esto, Señor? ¿Cuál es tu voluntad en mi vida, en mi vocación? Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Entonces, no nada más pidan. También busquen, también investiguen, lean, prepárense, estudien, conozcan la voluntad de Dios. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Hay que tocar a la puerta del Señor. Él ya toca nuestra puerta. Entonces, abrirnos completamente a Él. Y Él nos abre también las puertas de su corazón. Pero confiar en Él. Que sigamos siempre cerca del Señor. Para estar cerca de Él. Para que nos escuchen nuestras necesidades. Él es un Padre que nos ama. Es el Padre que nos ama. Y el Señor dice, ¿a poco ustedes le dan cosas malas a sus hijos? Por eso, cuando nos dice, oren con insistencia. Nosotros oramos a Él con insistencia. Él nos ama. Que no pensemos que se olvidó de nosotros. Que no tenemos fe. Que es malo Dios porque no me atendió en esa necesidad. Dios es bueno. Dios es Padre. Y te ama más que lo que tú amas a tus hijos. Dios te ama. Que eso no se te olvide. Pero busca su voluntad. Busca hacer lo que a Él le agrada. Que así sea. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Feliz domingo. Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Ciencias del mundo. Suscríbete al canal. Hab Cre tutorials. Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Suscríbete al canal. Cal a Jesús. Hijo y Espíritu IDEA.